¡Qué lo que! Yo soy Fonde, bueno, hace muchísimo viento y estamos en un sitio un poco así urbanizado, ya que allí hay, a la autopista, y aquí hay como una especie de ciudad. ¿Y qué pasa? Mirad, aquí hay un efecto trampa, míralo. Y acabamos de encontrar una cosa muy rara ahí dentro. Una cosa que nunca había rescatado, aún no la hemos rescatado, pero está ahí dentro. Hay dos cosas que ahora les enseño, pero mirad, lo raro es que esto es muy alto, muy alto. Entonces no sé cómo ha podido entrar aquí. Ahora vamos a bajar y os lo enseño. Está muy guapo, ¿eh? La acabo de meter aquí dentro. Lo tengo aquí dentro. Ya voy a salir. Flipa, chaval, ¿eh? ¡Hala, loca! Mira, vais a ver lo que es. Primero os enseño lo que es más normal de ver. Pobrecita, una rana. Está un poquito mal. Una rana común. Vale, la vamos a soltar por aquí. Y mirad lo que hemos encontrado. A ver, es que no sé si se está escuchando, ¿eh? Porque no llevo el micro, pero mirad esto, tú. Una cría de galápago leproso, tú. Pobre bicho. Es enano. Seguramente este animal lleva aquí desde septiembre, octubre, más o menos. Porque ahora no nacen estos, los huevos de estas tortugas. No nacen ahora. Y la pobrecita, pues, ha aguantado aquí como ha podido. En este efecto, Joan, el cámara, ¿vale? Sí, sí, sí. Rescató dos tortugas de Florida. O sea que es normal encontrar aquí tortugas. Lo que no es normal es encontrar esta especie. Que es una tortuga autóctona española, ¿vale? La mauremis leprosa. Bueno, ahora vamos a pensar qué hacemos si la dejamos por aquí. O la llevamos a un centro. Ha pasado un día desde que rescatamos a la tortuga. Y hoy la vamos a llevar a un centro. Ya que hace dos semanas se hacía bastante calor. Y estas tortugas estaban activas. Pero ahora hace mucho viento y mucho frío. Así que me da miedo si la suelto de que se muera. Ya que es muy pequeñita. Así que el frío no sé cómo lo va a aguantar. Lo mejor para ella es que la llevemos a un centro. Así que la vamos a llevar al Crark. Que es un centro de fauna aquí en Cataluña. Sobre todo de anfibios y reptiles. Donde la van a cuidar. Y después la van a soltar a su medio natural. Así que vamos hacia allí. Justo acabamos de llegar. Lo que pasa es que cierran a la una. Esto no lo había visto. Llevo aquí la tortuguita. A ver si nos dejan grabar. Ya que he llamado varias veces pero no me contestaban. Bueno ya hemos conseguido entrar en el centro. Y tenemos aquí el pequeño Galápago. Que monada. Que preciosidad de bicho. Bueno. ¿Qué van a hacer con este animal? Ahora este animal va a pasar en cuarentena. Lo van a tener en unas instalaciones que tienen dentro del centro. Donde va a coger tamaño. Lo primero, lo esencial es que coja tamaño este bicho. Entonces. Cuando pase un cierto tiempo. Y ya tenga un tamaño correcto. La van a dejar aquí. Aquí es donde hay tortugas de su misma especie. Mauremis leprosa. El Galápago leproso. Que ya sabéis que es una tortuga autóctona española. Entonces la pondrán aquí. Y cuando ya esté preparada. La soltarán. ¿Vale? O sea que volverá a ser libre. Volverá a su hábitat natural. O sea que le hemos salvado de una muerte segura. Porque estaba dentro de un pozo donde no podía salir. Y podrá volver a tener una nueva vida.